Soy Anxos Fazans y vengo con la película La estación violenta. Soy Diana Taucedo, directora y montadora y vengo al Festival de Pésaro a mostrar 30 lumes, mi primera película. Nuevas formas que siguen existiendo, que se siguen experimentando de narrar. Hablar de nuevo cine desde hace 50 años creo que tiene mucho valor porque eso muestra la riqueza de la gramática, la dramaturgia y toda la emoción que contiene el lenguaje cinematográfico. Lo único que diría es que hay que hacer cosas, atreverse y probar y equivocarse, sobre todo aceptar los errores y seguir probando siempre. No dejar de hacer nunca. Que creemos desde nosotros mismos que no copiemos, que busquemos esas voces, esas formas, esos lenguajes y que narremos desde ahí.